Claro, entre que paramos y eso 4 horas Y Martina está Súper dormida Robert creo que también está dormido Y creo Y creo que yo voy a ser la próxima Jonathan más Tamara igual a Martina Bueno coches letillas Pues como veis por fin Hemos llegado al hotel Martina y yo, Martina está jugando Por aquí Muchísima, muchísima, muchísima Calor ¿Verdad bebé? Te vas a cargar en los 5 euros Toma Eres una pesetera La verdad es que el hotel A simple vista por lo poco que he podido ver Me parece que está genial Está súper bien Modernito, muy limpio La habitación súper limpia Y por el precio que nos ha costado Fenomenal Lo único malo Sí que es verdad Que son las vistas que Dan a otros edificios A otros hoteles Y a piscinas Y que pues está como a 500 metros de la playa Así que está un poquito retirado Pero vamos Que eso nada Es un paseíto Eso es una recta Y ya está Así que vamos a cambiarnos Martina y yo A ir a comer Porque Jonathan todavía está en el autobús Así que esperemos que venga prontito Porque ya le echamos Ya nos hemos cambiado rápidamente Así que Nos vamos a Bueno, así que nos vamos a comer He dejado la maleta todavía Sin deshacer Todo por el medio Pero es que como hemos llegado súper tarde Pues Tenemos que irnos ya a comer O si no perdemos el turno de comida Y estamos muertos de hambre Mira Mira qué rico Martina Espera ¿Estás bueno? La gente no es mirar raro Entre que Vengo yo sola con la niña Y con la cama de yodo Me miran como ¿Qué hace esta loca? Yo me he pedido Bueno, yo he cogido macarrones Que están en una tinta increíble Con unas salchichas que ponen alemanas Y patatas Es que la verdad Como soy tan rarita conmigo No sabía ni qué coger Martina Martina ha comido un plátano Porque No quería biberón en casa No tendrá mucho hambre También es verdad Que he dado hace poco un vive Así que bueno Es normal Tampoco hay que presionarla Porque es normal Que no le apetezca Con este calor tomar nada Y ya pues Vamos a esperar a papá Que le echamos muchísimo Muchísimo de menos La verdad es que la comida Está súper rica Tiene muy buena pinta todo Muy limpito Por ahora Le pongo un 10 Así que esto Genial Y nada Vamos a comer Y ya después Pues Vamos a ir a descansar un poco Yo creo que me echaré un poquito La siesta con la niña Porque si no No voy a ser persona Y nos hemos quedado Con Roberto y Natalia Para ir a A la playa Escucho fletillas Mientras que Martina y yo Hemos dormido Una mini mini siesta Que no sé si me ha sentado Mejor o peor No sé si me la tenía que haber echado O no Bueno Martina Ha ido durmiendo Todo el camino Así que Evidentemente La ha sentado bien Pero yo Me quedo con ganas de más Mira quien ha venido Ya está bien Ya era hora ¿no? Ya está bien a las 5 ¿Qué pasaba contigo? Nada ¿Dónde has estado? Pues He venido muy de la piscina Pero vuelve a ir a montar Ni he comido en el hotel Ay Eso ya lo hemos visto Vámonos a la piscina Tú y yo Y yo Y dejamos a mamá Aquí abandonada Que somos un equipo ¿Verdad? Venga Vámonos Estamos ¿Qué tal la piscinita? Bien Está muy guay Está guay A ver Hace que el hotel Para lo que nos ha costado Está bastante guachi ¿Verdad? Si abres eso Se quita el aire acondicionado ¿Sí? Si es que no te ha puesto Pues se lo pone Si abres eso Se quita Mirad Chicas Le cogimos estos Bikinis Bueno bikinis Bañadores Eh Desechables Que son pañales Por si se hace pipí o caca La verdad es que están genial Es muy bonitos Donde buscan a Nemo Mira que bonitos Son súper bonitos Súper cuquines Pero bueno Ella lleva su propio bañador A ver Tía Check ¿Sí? Mamá Papá Mamá Papá Mamá ¿Somos un equipo o no somos un equipo? Que bañador la pongo Mamá El rosita ¿Dónde está? Que nos vamos a la pisciniti Somos un equipo o no Mamá 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 Yo, yo La parola de Marita La parola de Marita Mira aquí un bañador Tan precioso Mamá Le compró su papá Bueno, 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 bueno Qué sexy Mari Un bañador así quería Yo pa' mí no he encontrado Es que tienes una suerte flipante, Martina Se tapa Se pone el chupete ¿Y el papá qué hace? Inflar el flotador Que va a ocupar ¿Se puede meter flotador en la piscina? ¿Había más gente? Había gente, pero vamos Que como niña que no se puede Lo voy a meter igual Muy bien Este es del grupo 1 Que es para los más pequeños Va del 1 al 3 o al 4 No estoy segura Así que Creo que Hay el de 0 Que es el de BBBB O sea, los que menos pesan Luego el 1 Que creo que es a partir Más o menos de los 7 meses Luego ya va El 2 Que va a partir del año Y ya sí No sé cuántos hay Este lo compramos en ¿Dónde lo compramos? En Alcampo, ¿no? Y nos costó 6,50 euros ¿No? 6,90 euros Tú me das cremita Yo te doy cremita Ponte boca abajo Que sale muy fresquita Mati Vamos a ver qué es cremita A papá no le gusta Has manchado la cama De crema La playa Tú me das cremita Yo creo que Martina Le va a encantar Estar en el agua Como te mira Martina Te mira en plan ¿Quién eres? Soy Flotador Man Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La primera vez que vamos a ir con Martín a la playita La primera vez que vamos en familia a la playita También la primera vez Desde que nos hemos casado, Kari Esta para nosotros también es como una mini, mini lunita de miel Ya cuando tengamos cash y no lo podemos permitir Es que es por ahí Pues A que Robert te ha hecho subir por aquí Y bajar por aquí Lo mismo que a mí Cabrón Porque sabes lo que pasa Que tiene Mira Te lo voy a contar Te ha traído Nos ha traído antes Con el Con el GPS del Con el GPS del móvil Y lo tenía para el coche Y para el coche Entonces esto es prohibida Y nos ha hecho subir por ahí arriba Y venir por aquí abajo Te quiero Te he echado de menos un montón Ni yo más, imagínate Mira tu hija Ya me está tocando Tiene que tocar las tetas Vamos a la playa Pues está Que ganitas chicas Nos hemos traído Esto Pero si ya lo enseñamos Que sí, pero Que vamos a hacer nuestras primeras Selfies en el agua Y vídeos en el agua Me hacía mucha ilusión Muy poca batería Pero si no Intentaremos convencer a la Devita Para que la salga Nuestras primeras fotitos Y nuestros primeros vídeos Debajo del agua Debajo del mar Debajo del mar Mira, bebé La playa Bueno, yo creo que le va a impactar más cuando esté delante Porque ahora no ¿Verdad? Hace muchísimo, muchísimo calor Y se dan ya las seis y media O cosas así, ¿verdad? Muchísimo Mira, la playa está llena Está llena Llena, llena, llena De personas De gente Y estábamos esperando A Roberto y a Natalia Que son los tartones Y eso que su hotel Le pilla bastante más cerca ¡Hombre! Que lo ponen a la habitación Que está todo como una puñada ¿Y cómo te crees que está nuestra? ¿Eh? ¿Cómo te crees que está nuestra? ¡Marty! ¿Dónde está? ¿Pero nos damos un baño? Sí, vamos a darnos un baño ya Yo no he ido a la piscina y todo, ¿sabes? Sí Está guay Yo tengo que ir a bajar, tío Esto está cristal, a la mía, ¿sabes? Tiene que ser un invernadero eso Tiene que ser un invernadero eso Tiene que ser una foto con Martí en la playa Ahora estás conmigo Martí, ¿tapate tus vergüentitas, no? No, 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 no No la estapes ¿La tiene que quitar esto? ¿Cómo no voy a bañar si no? ¡Marty! Martina ¡Vamos! ¡Hala, guapa, tú! ¡Guarda! ¡Cariño! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Martí! ¡Soy un superflotador, man! A ver ¿Te vas a bañar en el agua, cariño? A ver A ver, ¿qué os pega? ¡Hala! ¡Hala! ¡Jory! ¡Jory! ¡Mira qué chulo el circuito ese! ¿Lo has visto? A ver, Martín ¡Hola! ¡Está el agua superclarita, verdad? Está súper limpia. Está súper bien el agua, ¿eh? ¿Se te moja? ¿El qué? Si es para eso. Tenga de mía. Tenga de mía. Se ríe, ¿eh? Está súper bien de... Está, mira. Transparente, transparente. Estabas en la playa. Marti. Recuerda un poquito. ¿Dónde está Marti? ¡Llamas! ¡Que te amas! ¿Cómo se me llame? ¡Llamas! ¡Me llame! ¡Llamas! 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 Y ahora la noche para nosotros. ¡Porque no viene!